Por cada mil me gusta en este vídeo, en este vídeo todo el mundo que lo esté viendo que deje su me gusta porque abriremos una caja bravo. 24 mil me gusta serán 24 cajas bravo, no quiero ni calcular lo que cuesta. Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike, te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere. Y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo. Suerte para todos. ¡BARBOOOOOO! No me veis 20 años más joven, de verdad, tengo un tratamiento de 8 horas para todo el mundo que os mejora la vida. ¡DORMIR PARA EL PRÓXIMO VIDEO! 250, me gusta una caja. Bueno, pues ya estaría, ¿no, chicos? Ya estaría. A ver, hay que decir que el vídeo de este miércoles pasado, el miércoles, el último miércoles de esta vida, no hoy, hoy es miércoles, el último miércoles, se publicó mal. Se publicó mal porque estos vídeos siempre los veis 70, 80, 90, incluso 100.000 personas, lo que quiere decir que habitualmente siempre tienen 20.000, 25.000, 30.000 me gusta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado de repente? 9.890, no os culpo. Culpamos a YouTube, no se notificó porque no he generado ningún ingreso por decir muchos tacos, así que este vídeo va a ser family friendly. Bueno, amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a abrir cajas de Counter-Strike, esperando que nos caiga algo amarillo, si no nos cagaremos en la pu... madre de Gaben. ¡Viva el no monetization! Bueno, son 10.000, vamos a redondear, calculadora por 250, cuando digo por es dividiendo 250 por cada caja, son 40, pero aquí Alberto sabe que 40 son poquitos. En esta vida hay dos clases de personas y lo sabemos todos, los ganadores y los póker. Pero es que a veces los pókers se convierten en ganadores, mirad lo que me pasó en el último directo. Que lo tenéis en la descripción, por cierto. Hay que contar... ¡Ojo, guantes! ¡Qué mono, Carmen, si no sé cuál es eso! ¡Vamos! Habéis flipado todos, tal cual. Partida con Guiris, face it, jugando, lamentable. De hecho, yo diciendo la frase de... No lo cuento, lo veis. Es que es lamentable, tío. Es que sois lamentables, tío, os lo digo tal cual. I've got another smoke, but let's go. Míralo, ya está, ya está. Ya voy el primero a chuparla, tío. Que os follen. No, de verdad, que os follen, tío. Lo tenéis ganado. ¿Dónde está el puto Rus? ¡Cojones! ¿Pero qué hacéis? Oye, de verdad. Y me cae un cuchillo, tío. Un cuchillo, una caja de un suscriptor. Pero bueno, no hemos venido a contar nuestras mierdas, ¿no? Supongo que vosotros también tenéis vuestras mierdas y no me las contáis, tío. Es que soy muy mala persona. Ni siquiera os he preguntado. ¿Qué tal estáis, chavales? ¿Todo bien? ¿Qué es lo que tenemos el día de hoy? Tenemos 8, 16, 24, 32, 40 cajas, que es lo acordado. Pero he cogido un montón de caja clutch y de caja guantes porque llevan sin caerme. Unos guantes casi infinito. Porque me cayeron alguna vez, entonces no es infinito. Luego he metido dos cajas de la operación Breakout, que me encanta. Que es en la operación en la que está el cuchillo mariposa, la me... El cuchillo mariposa. He cogido cuatro de la operación Fenix, donde está el AWP Asimov, una de las cajas más caras de contraextraer, la que con entre sí de línea roja. Y también he pillado una de Shattered Web. Pero el premio gordo, chicos, está por llegar. Me parece una estupidez total el hacer esto. Lo digo ya. Lo digo antes de que ocurra. Bravo. Ordenamos por precio. Nos llevamos una hostia. 26 euros la caja. ¿Puedo comprar una? Dos ya es abusar. No me llegarían para las llaves. La tenemos. Está de regalo porque se publicó mal. Pero cuidado, porque si viene el reto para el miércoles que viene. Por cada mil me gusta en este vídeo. En este vídeo, todo el mundo que lo esté viendo, que deje su me gusta, porque abriremos una caja. Bravo. 24 mil me gusta, serán 24 cajas. Bravo. No quiero ni calcular lo que cuestan. Pero bueno, vamos a... El opening, creo que eran 19. A ver, 8, 16, 19 cajas de clutch. ¿Qué es lo que tenemos aquí, Molón? La M44 Neonwag. Todo el mundo sabe que es preciosa, bonita y sobre todo, pasada por caja. Cataclonco. A pagar. Y abrimos la primera. Si me caen unos guantes, me han caído. No voy a hacer ninguna oferta. Bueno, la Swag, no está mal. Una de las Mag 7 más bonitas. ¿Escucha el juego alto o soy yo? Y tengo los cascos infinitamente altos. 1, 7. ¿Qué combinación? Tengo una pregunta para todos vosotros. Porque esto es algo que todavía no se ha descubierto. Ah, tío, no me van a caer a mí unos guantes en mi vida, tío. A ver, la pregunta es la siguiente. Como visteis, en el unboxing de cuchillo que habéis visto al principio del vídeo, fue un suscriptor el que me dio la caja. Pero yo tengo siempre la duda. ¿El objeto que te cae lo lleva la caja o lo lleva la llave que compras? Mucha gente dice, hombre, a ver, la lógica bastante es que tú compras una llave y abres el contenedor. Lo que quiere decir que el contenedor tiene eso. ¿No es más lógico que el premio te lo dé la llave? ¿Qué es lo que estás comprando a Gaben? Pregunto, ¿eh? Es decir, ¿creéis que las cajas ya traen su premio? ¿Sirve de algo la combinación? ¿Pizás sea el momento de comprar la llave? ¿Es cuando ya sabes que te va a caer algo? ¿Alguien me lo puede explicar, Gaben? ¿Puedes hacer un comunicado especial de esto? Porque nadie lo sabe, tío. Solamente tú y tu puta madre. Estoy loco hoy, como se nota que he dormido de puta madre. Bueno, esta noche solo me he despertado a las dos. Me acosté a la una. Luego me desperté. Se durmió a las tres. De dos a tres estuve despierto. De cinco a siete estuve despierto. Y a las nueve estaba arriba. Estoy grabando este vídeo a la hora de haberme tomado siete cafés y un monster. Muchísimas gracias por el dato socio. Hubiera estado genial si te lo hubiera preguntado. Vamos, mi niño. Vamos, mi niño. Dame algo amarillo. Te como los huevos, Gaben. Escúchame. Mira, te lo digo tal cual. Si me cae en esta caja unos guantes, voy donde vives, aunque no quieras, que es muy posible que ninguno de los dos queramos, y te como los huevos modo cerda. Pues tú te lo pierdo. Yo también, por suerte. Me encanta esa canción. ¡Eso! ¡Ay! 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 No, no está bien. No está bien. A ver, está de p*** madre, pero no está bien porque está en 0,50. 0,35. ¿Algo desgastado? Creo que es un algo desgastado. No, bastante. ¿Algo desgastado? Pensaba que era mucho peor. ¡Hala! Joder, macho. Guau. Dios, qué triste, ¿no? ¡Eh! ¡Qué wombo combo! O sea, estaba ya quejándome de que había pasado la M4A4. Pero lenta y de repente ¡pap! ¡Premio! Oye, me gusta, me gusta, me gusta. Gracias, Gaben. Cómo se nota que quieres que te coman los huevos a modo cereza. ¿Habéis visto que la caja clutch es un p*** águila, tío? Cogiendo con las garras. Todo tu dinero. Lo está cogiendo. Todo. Incluido lo que tienes en el bolsillo. ¡Chicos! Recordaros que en la descripción de este vídeo tenéis un 15% de bonos a la hora de depositar en el skin club para prevenir las mejores cajas de Counter Strike. Sale mucho más rentable que aquí. Desde luego. Tengo un presentimiento ahí de locos. O sea, me veis como súper activo, ¿no? Pues eso es porque estoy feliz, tío. Estoy feliz y te siento el premio. ¡Hostia! Todo lo que ha pasado. La Córter, la M4, cuchillo. Bueno, guantes. Fuck you. Voy a dejar de abrir las cajas clutch por presentimiento. Tengo una de Bravo, que es el premio del día de hoy. Ya que abríamos solo 40, digo, joder, vamos a meter aunque sea. Está a punto de comprar una coble. Va a llorar. Dame los guantes. En la caja de guantes. Dame una OVP. Asimov en 0.99 y te lo compro. Te lo compro, beben. Uf. Esta caja hace milenios que no la abro. Otra Fenix. ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? ¡Ostras! Otra AK. ¡Ostras! Cuchillo. ¡Ay! Me dejó la Bravo para la última. ¿No tenéis algún presentimiento, tío? La abro en mitad, en plan YOLO. Ahí se lo espera. La voy a abrir. Pero todos estáis esperando que le dé. Pero no. No es el momento. La Shattered Web. Autorizamos. Abrimos contenedor. ¿Qué puede caer aquí? No me acuerdo. La MAC-10 y la OVP algo. Venía hipermotivado, venía con ganas, venía feliz. ¿Lo habéis visto? De verdad. Le he puesto todo el ímpetu del mundo, pero se me está yendo, eh. Se me está yendo. Tío, creo que nunca he sacado un cuchillo mariposa. Pero nunca. O sea, ningún unboxing de cuchillo me ha caído un cuchillo mariposa. Sería el primero, tío. Y sería, de verdad, la persona más feliz en este momento. Pero no. Me tiene que caer una película urbana. De puta madre. Que no es fea. Pero bueno. Se vino. Se prendió. Ni pensamos. AK-57. O un cuchillo. ¡Hostias! La hemos visto, eh. ¡Uf! ¡Wow! Que 28 euros más bien invertidos. Abrimos la Fénix. La última que nos queda de las raras. Nos vamos con la colección de guantes. Rezando, pasando rosas. Pasa una moradita. Otra tech. Tormenta de arenas. Muy buena, Geven. De verdad, eres un encanto. El día que haga eso. Me caigan unos guantes. Cuidado al sustito que me puedo llevar. Chapamos los ojos y escuchamos. No quiero ver si es amarillo. Ah, y cuando cierro los ojos, obviamente, vosotros tampoco veis. Amorada. ¿Azul? ¡Wow! Otra polímero de estas, tío. No es fea, tío. La verdad es que no es fea. Depende de donde tenga el color. Tiene unas rayas verdes. Que esta precisamente la tiene arriba. Y es una pu... ¿Veis? Las líneas verdes por ahí. Están graciosas, tío. Están guapas la CZ. Lo que pasa es que solamente la gente que es muy buena jugando utiliza la CZ. Yo como soy global, pues se me ha quedado corta, ¿no? Vamos a abrir la 1-1. 1-1. 1-1 situation. Case, Globes versus Spoke. Let it go. Otras camas de arena. Guapísima la skin. De las mejores que ha sacado Gaben. Quedan dos cajas. La cierro sin querer. No sé cuál había abierto. Menos mal que he hecho el reto de los 1.000 me gusta. Menos mal que he hecho el reto de los 1.000 me gusta al comienzo del vídeo. Porque ahora mismo no tengo fuerzas para pedir me gusta. No tengo. No me quedan energías. La he gastado todo en este opening. Dame unos guantes en la última, tío. ¿De la versión también se vive? ¡Ándate a la verga! Anda. Tiene delante y detrás. Qué guapo. Es la única motivación que puedo tener ahora mismo. Bueno, pues nada, chavales. Dentro de lo malo, pues mirad lo que hemos conseguido. Una maldita M4A4 Neonau. Está reventadísima ahora. Y ya estaría. ¡Lo dicho! Por cada 1.000 me gusta en este vídeo, abriremos una caja. Bravo, reventadlo. De verdad. O sea, es el primer día que os pido que lo reventéis a muerte porque quiero abrir un montón. 50. 50.000 me gusta. Nos vemos. Adiós. 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 ¡Gracias!